No seas como el mulo. Se escucha como chocante, ofensiva esta expresión. Es común entre los seres humanos cuando consideran a alguien que no es sabio, que carece de cierta prudencia o sabiduría. Pero sin embargo, la Biblia lo dice en el libro de Salmos 32, verso 9. Dice no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En otras palabras, si usted o cualquier persona no se acerca a Dios o la buena, Dios te está llamando. Si te haces terco, duro en responder al llamado, la Biblia te dice no seas como el mulo sin entendimiento.